Hola gente que le tal, esto es otro video Pará, pará, este no es tu video, no, no, no Pará, pará Permiso, permiso, permiso Bueno, bueno, si Estamos acá con NEM Estamos en Buenos Aires Decimos que estamos en bolas Sí, estamos en Buenos Aires Hace unos meses la Gaceta hizo un video mostrando a los turistas las palabras de Salta Patapila Entonces dije NEM, Buenos Aires, palabras A NEM le vamos a leer unas palabras Típicas de Salta y ver qué opina o qué es lo primero que se te viene a la cabeza Si digo Guaraná Te pongo un pica Primera palabra Churito Me echaron un churro con la comida Patapila Una pata y una pila No va a ser a nada, como dale patapila Churita Dale patapila Churito es como piola Como bueno, como ay qué churito Churito Lo voy a usar Patapila, descalzo o en bola Descalzo o en bola Patapila ¿Pila significa no hay nada? Cococho Cococho Crepe Churito Good No, chunca es pierna ¿Chunca es pierna? Claro, como mirá que lindas chuncas tiene No, si le decís mirá que lindas chuncas tiene que imaginar una goma Tipo, mirá que lindas chébondas, tío Cachi Me llaman una esencia de algo también Cachi es de los perritos del sin raza Oh, ¿quién es Cachi? A la leva ternura Me suena como algo tierno ¿Pero por qué termina dito? Me suena cachor, porque suena de trabajo ¿Qué cachor que sos, boludo? Ahora cuando suelta van a empezar a implementar Porque sí, cachor Cachor, implementado por diccionario nepa Chuy No suena tierno Solo es tierno Lo que termina en i, para mí es como i Bueno, chuy Uy, me hace chuy A frío Chuy Acá se dice chucho Chucho, bueno, hay chuy, me agarro un chuy Chuy, chuy me gusta más Chuy, ay, me hace chuy Acuyico Acuyico O acuyo Es con R y con j Es con j Lo decía tipo de llorada Para mí es tipo acurrucárselo, no, ni idea Acurrucárselo, no, ni idea Acurrucárselo, no, ni idea Acuyo es por lo que viste que coquean Pensando que se coquean ¿Qué coquean? ¿Qué coquean? Hay una hoja de coca Ah, sí, sí, ya está, está de coca Y la última, pilazo No sé, me imagino una cachetada Eso, es un cabezazo ¿En serio? ¿En serio? Ese fue el video corto de hoy De NEM reaccionando a palabras salteñas Chale Bueno, terminando este video Díganme ustedes en la caja de comentarios ¿Cuáles son las palabras que ustedes creen que son típicas de Salta? ¿Y por qué? ¿Y qué significan? Y todo Y arriba de ellas voy a poner muchos links y cosas Donde pueden encontrar en Twitter, en YouTube Él es una amiga youtuber Youtuber De Buenos Aires Así que bueno, espero que un día vayas a Salta Y nos visite y grabé ahí Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Un beso Chau, chau Chau, chau